¡Bom, bom, bom, bom! A este da, a este da, la tristeza y los hoti-hotis se le ponen largo aún. ¡Ah, coño mío! Oye, de que ya es el día de los padres, gran cosa. Con esa base de cuervos que yo tuve, diecisiete muchachos con... diecisiete mujeres diferentes. Y esos hijos míos, les pagué yo de todo. Y no vienen a visitarme. ¡Carajo! ¡Ay, santo padre! ¡Ay, ay! ¿Qué es Bolivia? ¡Falce cuervo! Chicos, ven adelante, chicos. Vamos a sorprender a papá, que el día de los padres está cerca y tenemos que sorprenderlos. ¿Dónde estará? Falta uno, espérate. Tú estás cerrando la puerta al hijo. Ok. Ahora mira, cuando papá se dé cuenta que logramos que el hijo más chiquito viniera, aunque él se ve más viejo que papá. ¿Sí? ¿Quién lo diría? No lo sabía. No lo sabía. Oye, la vaina más rara es con el hermano mío. El único hijo que es más viejo que el papá. Sí. Es una vaina rara. Claro, ustedes son... El único hijo que nació primero que el papá. Sí, sí. Ustedes son bárbaros. Ustedes no le trajeron nada al viejo, de verdad. Sí. Pero tú estás loca, pero tú no estás viendo que todo el mundo le trajo su vaina. Yo traje su regalo. ¿Quién está ahí? Mira, este le trajo su vaina. ¡Carajo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Llegaron los cuervos! ¡Dios mío! Es como dice el refrán. Cría sojo y te sacarán los cuervos. ¡Ah, caray! Se atreve bien. No será. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es lo mismo todo. Mira. Ah, pero mira quién vino. El hematozoide que se me dañó. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Carajo! Estamos aquí, papá. Estamos reunidos aquí. Chuchita, mija, dime. ¡Carajo! Pero papá usted está bueno de esa mano. Sí. Ve. Le trajimos unos regalitos, unos detallitos por el día del padre. ¡Ay, eso! ¡Que nada, que nada! Que aquí ni que nos pueden frontear. El viejo anda bien montado. Sí. Tiene su baile. Tiene su montura. No quiere que baile. Vea. Y esos zapatos, ¿quién se los frontó al dueño? ¡Eh! No, no. Estos me los regaló Danielito. ¡Ah! Sí. Viejo, pero... El día que usted la hizo ahí ya estaba flojo, porque fue un medio, por eso. Fue un rapidito. Una cosita rápida, sí. Estos zapatos están... No les regaló Danielito, pero están destacados. Sí, sí. Lo limpió con aceite, ¿te parece bien? Sí. ¡Mira! Muchacho, dime. Bueno, mire, papá. ¡Carajo! Como se acerca el día de los padres, yo le traje una taza. Mirenlo ahí, que tiene bigote. ¡Ay! Para el mejor papá del mundo. Con tres reyes. Una taza. Sí. Gran cosa, una taza. ¡Oh! Como dice la canción, ¡dime qué es lo que taza! Pero papá, miren, en esa taza fácilmente hay 400 millones de pesos. Usted le echa café y después se pone a mirar y nadie sabe y están los números de la loto. ¡Ey! 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 En esa taza hay que poder por una taza. ¡Ey! ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Tú estás bien? ¿Qué es lo que te... pa' taza? No, quería hacer, quería impresionarlo porque... ¡Huemoso! ¿Qué fue lo que tuvo la trajita? Dime, lindo. Como yo sé que usted sale por ahí y da su vueltecita en su nueva montura, Yo le traje unos lentes para el sol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Wow! Usted la comiste. ¡Sí! No, yo se la traje a usted, ¿no? Unos lentes para el sol, oye. Si son con el sol, dáselo al sol. ¿Listo? Dime. Con el viejo no se puede. Bueno, en verdad yo le traje estos bizcochitos. Usted ve que... Faltan una, dos, tres. Lo que pasa es que yo y Buenos Alcarrizo extraí esto hasta aquí en largo. Es peligroso. Dos bizcochitos. Quedaron dos, me dio hambre y me lo comí en camino. Ahí quedaron dos. Con suspiros. Eso sí viejo, mire son dos bizcochitos. Dos bizcochitos. Sí. Una vaina dura. ¡Ah, caray! Con suspiros. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Espero que le guste porque... Miren, miren. El bizcochito azul no es loco más que fue hecho con la tinta azul de las votaciones, miren. ¡Ah! No loco. ¡Ah! Le batiste el estómago. Eso fue una maldita maldad que trajo Victoria aquí. Eso es una desgracia. Ahí anda la gente con los dientes azules en el canal. Eso no tiene madre. Eso es una desgracia. Sí, sí, sí. ¿Y el blanco tiene crema de afeitar? ¡Ah, caray! ¡Chau, chau! ¡Ah, va! ¿Y tú qué trajiste? No, no, no. Yo no soy como estos rastreros. Porque estos son rastreros. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué bizcocho? No, no. Yo sé que usted bebe. En el personaje y en la vida real. Sí. Yo sé que usted bebe. De eso estamos claros de que usted bebe. Me ha agarrado el lánguido blanco. ¿Y lo que traje? Yo le traje su caja de romo. Su caja de romo porque yo sé que usted le gusta su caja y su baila. Lo que se me hizo difícil conseguir fue el romo. Pero la caja está ahí. La caja está ahí. Si alguien le da romo, métala ahí. Ahí está la caja. La intención, manejito. Eso está ahí. Isla de Oro. ¿Qué hoti-hoti tú tienes? ¿Qué carrera tú estudiaste? Usted sabe que yo estoy ahora mismo con lobisor, ¿no? Ah, ingeniería, ¿verdad? Una carrera que la pagó este que está aquí. Es verdad. ¿Y tú crees que esa carrera, con todos los millones que te ha dado a ti, tú lo que me traes a mí en el día del padre, una caja vacía? Ya, pero es verdad. Pero de romo. Descarado. Esto es lo que tú eres, un descarado. ¿Qué usted estudió? Yo soy la médico de la casa. Ah, estudió medicina. Sí. Sí, que cuando hay medicamentos ya la usan de curita. Una carrera que deja tanto dinero. Usted lo que me trae a mí es dos bizcochos con suspiros. Madre, pero lo que importa es el detalle. Ay, qué detalle, porque yo compro con detalle en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Usted qué estudió? Viejo, mi querido viejo. Usted sabe que lo mío son los granos. Yo me facé de estudiar agronomía y ahí estoy en el campo resolviendo ahí. Agronomía, ¿verdad? Sí, sí. Una carrera que es de estaria. De dinero. Empregando, usted sabe. Y usted lo que me trae a mí es una gafa para el sol. Sí. Un hombre que no ve. Eso es para que usted vea lo del hijo que usted tiene. Ah. Que está pendiente. ¡Carajo! Falta de sinvergüenza a ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes estudiaron. Sí. El único. El único que me salió ladrón fuiste tú. Eh, 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 eh. Un momentico. Usted se equivocó. Yo soy abogado. ¿Y cuál es la diferencia? Lo vimos todos desde mi casa. Yo mismo. Distrito de diversión. Ascio. Pero veel insecurity, materia de horm tipo BRCs, La uruguaya, ¿verdad? Meátor. La uruguaya un kleinenmunzok. Daba con Ordx. ¡De riqueza de negro", y el reújero. Está etc'reado, ¿verdad? Entonces, si se va dejaría accesión, .